Ajá, exactamente. A quien siempre queremos ver en HD, bueno, en todas las resoluciones en realidad. Es a nuestro querido Luis de Armendrá, el que nos hace viajar por la historia arquitectónica de nuestra y otras ciudades también, por supuesto. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, contento de partir esta semana, tempranito también, y compartiendo aspectos de una calle que es tan interesante, que es parte de nuestra ciudad y nuestra identidad. Antes de él, ¿cómo estuvo la última caminata? Oh, estuvo maravillosa. Yo le quiero mandar un saludo y un gran agradecimiento a las 20 y tantas personas que se sumaron al recorrido. Estuvo precioso agradecer a la doctora Magdalena Cuevas, también de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UDEC, que nos permitió entrar al arco del antiguo arco de medicina, actual Facultad de Ciencias Biológicas. La gente pudo recorrer el arco, recorrer varios edificios del centro, todo diseñado por nuestras primeras mujeres arquitectas. Cierto, conocimos el legado que tú destacaste junto a nosotros, ¿cierto? La semana pasada. Claro. Y fue el mismo recorrido que hiciste también en la última caminata. Y de hecho ahora fue un poquito más largo. Ah, qué buena. Sí, fue mucho más largo, se incluyeron más obras, más conocimiento, más datos, fue mucho más interactivo. Un saludo muy grande a Pedrito también, nuestro joven lector de 12 años también, que estuvo muy interesado, participó activamente en el recorrido. Qué seco, Pedro. Oye, y no me acuerdo si fue en la última visita o en la anterior, que salió al baile lo interesante que es la calle Lincollán. Cierto, justamente fue, ya ni me acuerdo cuándo fue, pero fue la anterior a esta visita. Ah, sí, cuando hablamos del edificio Perrín, fue el arquitecto Guillermo Caules. Ahí estamos con Paolita Romero. Exactamente. Y ahí salió el baile en la calle Lincollán. La calle Lincollán, claro, una calle que tiene muchas cosas interesantes, que de repente nosotros por el día a día, lo cotidiano, el ir y venir, no nos damos cuenta, la belleza que se esconden en algunos edificios. Ay, esa calle está llena de joyitas arquitectónicas, de casas. Y ya la vamos a revisar. Vamos a revisar específicamente, más o menos, entre San Martín y Maipú. Ese es como nuestro rango de la calle Lincollán. Igual largo. Igual largo. Ya, pongámonos buenos zapatillas, entonces. Sí, absolutamente. Buen calzado. La calle Lincollán, bueno, el nombre Lincollán, un toqui muy importante en nuestra historia, por supuesto que sí, recordemos que gran parte de las calles que van perpendiculares al Cerro Caracol lleva los nombres de toquis, personajes claves en la historia de Mapuche, como justamente Lincollán, Galvanino, Lautaro, Ainavillo, etc. Bueno, acá tenemos una ilustración de finales del siglo XIX, donde se ve San Martín a esquina Lincollán, lo que corresponde al Templo Santo Domingo, que tuvo una cantidad de transformaciones increíbles entre el siglo XIX y el XX, mucho antes del terremoto del 39, que fue el que terminó por redefinirlo. ¿Esto es un pintado, un grabado? Esto es un grabado, un grabado en el cual se ve la calle San Martín y se ve la calle Lincollán con la iglesia en la esquina, para que la gente se ubique, es el Templo Santo Domingo, también conocido como la Pompeya. Sí. Ah, Pompeya. Donde está la imagen de la Virgen del Rosario de Pompeya, que abre solo los días jueves. Jueves. Lista gruta. Preciosa la gruta. Es muy bonita. El día jueves, cuando abre el templo, vayan a conocerlo, porque es precioso, es un tesoro arquitectónico que tenemos. Una cascada que tiene. Exacto, sí. Y un tesoro arquitectónico por sí solo en nuestro centro penquista, es una cosa preciosa. Y lo interesante de este grabado, fíjense las casitas que se ven a la derecha, que son como muy sencillas, parecidas incluso a las que están al frente, todas muy similares. Y aún queda una casa de esas. ¿Esa es madera o no? Eran estructuras de madera en algunos casos con adobe. Adobe. Sí. Y en San Martín, llegando al lado de la caja de compensación de la torre, hay una casita de un piso que es prácticamente igual a lo que ustedes están viendo. Sí. Para que vean que esa es una de las casas más antiguas de Concepción. ¿Y está dónde? Muy cerca de Lincoian. De Lincoian. Oye, pero qué hermoso tener este testimonio también de la historia. ¿Esto de qué año nos decías? 1870, 1880. Así está. Bueno, por supuesto, los adoquines en calle San Martín. Absolutamente. Bueno, esto es parte de un montón de grabados que salieron en el libro Chile Ilustrado. Bueno, y acá, por supuesto, yo creo que lo que más destaca... La torre. La torre del templo. De un reloj. Pero, ¿sabes qué? Mira, ahí estamos viendo bien cómo fue realmente la torre del templo Santo Domingo, porque el edificio tuvo muchas variaciones entre el siglo XIX, desde 1850 más o menos, después del terremoto de la ruina del 35, hasta el terremoto del 39. Porque si llevamos fotografías del año 1900, 1920, 1930, el edificio pasó por muchos cambios. Y tenemos una imagen, entiendo, de Santo Domingo, ¿cierto? Esto para que realicemos ahora, mucho más moderno, por supuesto. Mucho más moderno, una foto actual del interior. Son fotografías ya. Son fotografías, pero esta fotografía de los años 30, donde se ve la calle Lincoyan, se ve el templo Santo Domingo, y se ve con la construcción de las nuevas torres que no se alcanzaron a terminar. Oye... ¿Sigue teniendo el mismo tamaño? Sigue teniendo el mismo tamaño, la misma envergadura de la gran nave. Esto físicamente no ha variado, pero sí la demografía ha variado, porque mira, tú tienes esa visión desde ahí, y atrás tienes el río encima, hoy día no tenemos esa proporción. No, de hecho esta foto está sacada desde las torres de la Catedral Antiguas, y claro, la foto tiene un zoom, se ve la calle Lincoyan y se ve por supuesto... Pero es imposible ver desde un punto similar, de la misma altura, ver el río Lincoyan. No, totalmente. No, ya no. No, ¿a dónde? No, nunca más lo vimos. No, no, claro. Eso es muy cierto. Oye, pero qué impresionante la envergadura de la construcción. Como que desde el plano uno no logra dimensionar eso. Uno no logra dimensionar, y por eso cuando uno entra, esta es una fotografía reciente, si bien el edificio ha cambiado, ya no tiene los mismos ornamentos de hace 120, 150 años, sí hay cosas interesantes, como la lectura, por ejemplo, las columnas, esta idea de la gran bóveda, esta curvatura que tiene la cubierta, las naves laterales, la nave central, la zona del altar, la balustrada de mármol, todos esos detalles son relativamente originales. ¿Sabes algo? Me cuelgo de tu invitación a entrar a conocerla, porque de pronto en nuestro país, y particularmente acá en la zona, no sé si tenemos tan incorporado el concepto del turismo religioso, y de pronto está como ese temor a ser irrespetuoso, no cómo voy a entrar yo, si yo no soy católica, o no voy nunca a misa, o cómo voy a entrar a conocerlo más, esto es algo que es una costumbre, en todas partes del mundo, porque las iglesias son testimonios. Y es un patrimonio cultural. Exacto, y ahí está la invitación a que conozcamos, porque es testimonio también de la arquitectura de la época. Bueno, spoiler, la nueva caminata que va a ser quizá en un mes, va a ser sobre arquitectura religiosa. Y desde ese punto de vista arquitectónico, claro, muchas veces es un desafío, pero yo creo que más desafío es la construcción también. Y sobre todo por la tecnología de la época, la infraestructura de la época para levantar edificios, me imagino que no fue fácil tampoco eso, por eso también se demoraba tanto. Absolutamente, y todo eso claramente cambia, ya después en la década del 40, 50, 60, con esta modernidad arquitectónica, que trajo consigo nuevas técnicas constructivas, nuevos materiales, hormigón armado, y por eso también esta iglesia, el Templo Santo Domingo, hoy en día, el 2024, es como un colache, porque tienes múltiples técnicas por todas las reparaciones que se hizo. Pero lindo, guay. El 46 se reinauguró, después del terremoto del 39, después del 60 se hizo una nueva fachada, que es la que conocemos hoy, después del 2010 también se tuvo que reparar. Pero es un colache bien hecho. Sí, claro, sí. A diferencia de otros ejemplos que tenemos en la ciudad. Oh, sí, de hecho acá en Incoiana hay una cosa que vamos a ver más adelante que... Pero antes pasamos al banco, anglo-sudamericano. Anglo-sudamericano, sí. Hoy día, un bol chino. Un bol chino, una obra bastante interesante, de la cual hemos hablado en detalle cuando hablamos de bancos. Sí. Pero que es siempre importante recordar, porque es un tesorito que tenemos en pleno centro. Aquí vamos avanzando, digamos. Y perdona, pero me tomo la licencia de igual, de alguna manera, aplaudir a los actuales dueños, porque si bien tiene ese letrero de bienvenido, con el que podríamos discutir si está tan lindo o no, de todas maneras no le taparon la parte importante, el grueso de la construcción. No, y es divertido, Cami, porque cuando llegó ese local a instalar, se ocuparon toda la fachada con un letrero. Ya. Y ahí tuvieron que reducir. Sí, porque uno todavía puede, o sea, si vemos la comparativa de la foto de arriba y de abajo, se ve la construcción. No, absolutamente. Cosa interesante del banco anglo-sudamericano, bueno, tiene un, como dijimos la vez pasada, recordamos que tiene un primo hermano en Bahía Blanca, Argentina. Mismo edificio, solo que cambian algunos arcos y los ornamentos, que eran, por supuesto, más alusión a Argentina. También el edificio, después del terremoto del 39, se amplió. Sí. Eso también. Fíjense que llega hasta acá. Claro. Y después del terremoto del 39, aparece un ala, que está un poquito más adentro, ¿se fijan? Ajá. Y es porque la línea de la vereda se extendió después del terremoto. Pero sí que la misma línea también del edificio, lo respetaron por lo menos. Hicieron prácticamente una extensión, sacaron hasta el más mínimo detalle, para poder continuar con la ampliación del edificio. Sí, están las columnas que se mantienen, ¿verdad? Y al frente, justamente, se mantiene otro edificio, que es muy interesante, que es como el contrapuesto del banco anglo-sudamericano, con sus columnas y todo lo demás, muy antiguo. Súper moderno. Súper moderno. En 1940, prácticamente, después del terremoto, aparece el banco alemán transatlántico, que perdió su sucursal, que estaba en Barros Arana, más hacia Caupolicán. Se perdió ese edificio, se construyó uno nuevo, pero con toda la vanguardia arquitectónica. Fíjense cómo tenemos dos planos, que van avanzando, 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 y llegamos a la esquina. Y se encuentran con la curva. Y la esquina, justamente, un poquito más adentro, y forma este abrazo, conecta los dos planos, y forma este acceso maravilloso. Hay un edificio que, en lo personal, lo encuentro muy, muy bonito. Es hermoso. Es hermoso. Es de los bancos más lindos que tenemos en la zona bancaria. En la zona bancaria, justamente. Sí, uno de los pocos que mantiene por ahí un mejor cajero automático. Eso es un buen punto. ¡Ay, sí! Eso es un muy buen punto. Entre el año 40 y el 60 aparecen bancos muy bonitos, porque también, bueno, este es el alemán transatlántico, hoy en día hay otra sucursal bancaria. El banco de Chile de Caupolicán con O'Higgins, también del 40, muy, muy interesante. El Banco del Estado, también precioso, con sus mármoles y puertas. Este edificio no solo es lindo por fuera, también es bonito. ¡Ay, cómo es lindo por dentro! No, pero es que, de verdad... No solamente es una cara bonita. La entrada, donde están justamente los cajeros, es muy bonito ese hall de ingreso, porque como es curvo, y la entrada de la luz que tiene justamente en ese sector es muy bella. Precioso, ¿no? Sí, esta obra es muy, muy bien. Está muy bien hecha y juega muy bien con los otros edificios que se fueron construyendo en las otras esquinas, también por Lincoln Young, bueno, también por O'Higgins. Ahora, yo no sé si juega muy a favor que un banco esté en un lugar tan bonito, porque finalmente uno cuando va al banco, casi siempre son para puros cachos, entonces uno anda enojado, anda apurado, no lo aprecia mucho. Eso es cierto, pero yo creo que aquí igual Concepción se ha perdido la posibilidad de haber dejado en un mejor estado, o estado original, algunos edificios bancarios. Porque en otras partes, en Valparaíso, por ejemplo, tú vas al Santander, al Banco de Chile. Son antiguos. Son museos y te permiten entrar, sacar... Por último, en la fila larga uno está mirando... Oye, mira, a todos nos ha tocado hacer fila en el Banco Estado, porque es el banco que es como principal, a cierto nivel nacional, y es muy bonito poder apreciar lo que hay adentro, en términos de construcción, la bóveda, mientras uno está esperando, yo miro los detalles, las columnas. Ahora, este banco... Esta es la caja de crédito popular, esa es la función original del edificio, Lincolnianco de O'Higgins, una obra del arquitecto Jorge Aguirre Silva. Si caminamos por O'Higgins, vamos a ver dónde está la placa, con el nombre del arquitecto y los constructores. Bueno, ahora la placa está un poquito cubierta, porque posee una bajada de agua y un... Ah... Una cosa muy chilense, si es lo que ponen ahí la bajada de agua, ¿cierto? La cadena. Sí, y tapa la jota del arquitecto. Jorge Aguirre Silva, Premio Nacional de Arquitectura. Él trabajó con la caja de crédito popular, caja de crédito hipotecario, hizo muchas sucursales a lo largo de Chile. La de Santiago, por ejemplo, hizo obras también anexas, y es muy interesante este edificio, la curva, entre O'Higgins y Lincolnian, el primer piso que se pensó exclusivamente de vidrio, toda la fachada, para que pareciese que estuviese flotando la parte de arriba. Eso te va a preguntar, el primer piso, la fachada del primer nivel, ¿era así en su construcción original? No. O sea, todo lo que tú ves de letrero es algo posterior, pero originalmente era el gran ventanario. Y sabes que se nota. Se nota. Porque no tiene sentido que sea como un macizo, tan grande arriba, y tan poquito de ventana. De ventana. Si hubiese tenido más sentido que esto no estuviera. Claro. Y claro, ahí se da esa sensación de que está flotando. Exacto. Y un edificio muy blanco en la parte superior, con los mármoles en el primer piso, que pasa en la ilusión como que sujeta toda la parte de arriba, y la ventana, larga, horizontal, que da la vuelta completa. Y los cables son del diseño original también. Los cables siempre es problema. Oye, pero ¿qué contaba yo poner este mismo letrero, pero más arribita, por último? Eso es cierto. Como para haber dejado lo que había pensado el arquitecto, que era todo el vidrio, ¿no? Exactamente. Que no alcanzaba la escalera. Claro. Eso es lo que pasa, pero ¿sabes qué? Un tema recurrente en Concepción, los cables y los letreros. El tema de cómo esos elementos, de algún modo, no nos dejan verla. Nadie cruzó la calle para mirarlo del frente. Oye, no se verá mejor arriba. Bueno. ¿Y este edificio qué belleza? Volvemos un poquito más atrás, a Barros con Lincoln Jan. Nos encontramos con esta visión opuesta, ¿cierto? Tenemos el banco anglosudoamericano, al frente el alemán transatlántico, y la otra esquina, la casa Gleisner. Que también tuvo modificación, parece. Muchísimas modificaciones. El edificio antiguo, que el terremoto del 39, implicó que se perdieran las cúpulas, se le llamaba la casa de las tres cúpulas, una gran central y dos laterales. Esto era una tienda. Muy Santiago se parece, ¿ah? En Santiago había muchos edificios similares. Buena observación. Esta era una gran casa comercial. Era algo así como una especie de gran ferretería. Tú podías comprar materiales de construcción, herramientas. Más ferretería. Claro, imagina, telas también, abarrotes. Era otra época, había como más comercio general. Después hubo un incendio, de hecho hay una placa que recuerda el incendio, se demolió esta construcción, y por iniciativa del ingeniero Ernesto Gransch, aparece el edificio, entre comillas, actual, que originalmente tenía ese piso, ese piso y este piso. Edificio Portofino. El edificio Portofino aparece en la década del 90. Ahora es de color blanco, esa foto es un poquito más antigua. Sí. Y esta es una ampliación que se hizo de la obra. Ese piso no es original, al igual que ese elemento superior. El edificio llegaba hasta donde está el letrero de Serrienda. Esa era la altura original de la obra. Es como un gorro de bombero, ¿ah? ¿Cierto? Como que le hicieron una coronita, un casco de la parte superior. Sí. El edificio, la idea original del edificio Kleisner era que fuese prácticamente plano, siguiendo esta lógica de los edificios modernos. Ok. Una obra absolutamente funcional y a diferencia de la versión antigua, este quedó solo hasta mitad de cuadra. El antiguo Kleisner ocupaba todo Lincolnian de Barros a O'Higgins. ¿Y esto que está acá arriba? Decorado. Decorado. Parece que no funciona mejor sim. Mucha gente ha dicho exactamente lo mismo. Que a lo mejor iba a la foto de algo. Sí, como que yo le sacaría esa suerte de tiara que tiene puesto. Algún símbolo algo. De hecho, mira, la ampliación con el nuevo piso en la parte superior y los balcones claro, no molesta tanto, pero si lo hubiesen dejado plano, hubiese sido una mejor solución. Absolutamente. Reconociendo los valores originales. No, porque uno de afuera somos todos directores técnicos. A ver. Todos queremos hacer cambios. Sí, no, ella ahora tendría una oficina de arquitectos. Acá tenemos dos edificios vecinos. Qué rico. Nunca he entrado. A la derecha tendríamos el Banco de China Antiguo Alemán Tras Atlántico. Acá a la izquierda tenemos esta obra, ambas de la década del 40, pero con dos lenguajes absolutamente distintos. Primero hablemos de este, que ha pasado por varios usos, su primer nivel. Es un edificio de departamento muy bonito. A mi juicio me encanta. Deben ser grandes. Deben ser muy grandes. Nunca he entrado. Es un edificio que está muy bien conservado. Igual, por lo menos se ve que, si bien el primer piso ha cambiado, hay una farmacia ahora, han habido oficinas, el edificio se conserva muy bien con sus colores originales. ¿Le incluían con qué? Esto es entre barros y ojines. Ok. Es una obra que, fíjense cómo se despega el muro, aparece este elemento con esos rasgados, como emulando una especie de columna. Aparece el balcón con el fierro forjado. Y este edificio fue diseñado por la oficina de Lossley Arquitectos. De hecho, está la placa de Lossley. Mira, aquí bajamos. Justamente. Está la placa de Lossley, muy bonita. Una placa de metal con letras preciosas. Y al lado, tenemos esta otra obra de Eduardo Camus, en la cual cambia absolutamente el lenguaje. Es un edificio residencial comercial. Fíjense cómo aparece el acceso vehicular con tres ventanitas. Tenemos una cosa muy... En Chillán se dio muchísimo este tipo de arquitectura. Fíjense acá... ¿Es una terracita? Tenemos un edificio... Claro, con una terraza, justamente. Vimos las terrazas de Chillán. Ah, verdad. Cuando vimos el edificio Roquetti de Lossley Arquitectos y Fuentes. Fíjense cómo ya empieza esa modernidad a aparecer. Y ojo, están uno al lado del otro. Y más allá tenemos el banco y se forman un trío de edificios muy interesantes. Ahora, a mí la incorporación del fierro forjado siempre me mata. Ah, no, es precioso. Y es bonita también la combinación de los elementos porque el primer piso tiene granito en su fachada. Tiene un granito de un tono más ocre, amarillesco, que igual le llama mucho la atención. Que le da una textura. Sí. Es preciosa esta combinación de edificios. Ya, por lo menos se han mantenido sin mucha modificación. Sí, sí, eso es cierto. Pero, claro, es bonito ver el conjunto. No solamente verlos por separado. Hay ganas de saber cómo están adentro. Sí, es súper grande. Ahora es difícil poder apreciarlo tanto hoy día así, digamos, en su inmensidad. Yo creo que hoy día muchas personas a lo mejor que anden por estas calles lo van a mirar de otra manera o se están impresionando también porque uno no va a... Básicamente uno mira con suerte el primer piso y el segundo. Siempre es bueno elevar la mirada. Y el teléfono. Siempre es bueno elevar la mirada claramente, siempre pensando en lo que está pasando abajo, una baldosa suelta, ¿cierto? Que hoy día es tan común. Tan común. Ay, esto es una preciosura. Este edificio, claro, que ha sido revestido con cerámico de ese tipo que en lo personal a mí no me gusta mucho. ¿Viste aquí que me había fijado simplemente me había fijado en la esquina? Abajo. Para arriba no lo había mirado. Mira, en materia... a lo que te refieres, ¿no? Sí, no, no. A mí en lo personal no me gusta, pero fue una moda. Muchos edificios fueron revestidos con esa materia. Ay, perdón, y no solo edificios, también tumbas. Tumbas, casas de un piso de repente. Fue una cosa bien potente. Me huele que en paz descanso y que peleó porque le pusiéramos baldosas de mesa a mi... del Tata Pancho. Sí. Después la cambiaron. Volvieron a cambiar. Pero es que fue una moda como dicen. Claro, claro. Bueno, aquí empiezan a aparecer otras cosas. Llega el terremoto del 60, ¿cierto? La arquitectura nuevamente se moderniza y aparecen los edificios en altura. Igual que grandes, ¿ah? Son departamentos... Mira, la verdad no sé cómo serán por dentro. Esta es una obra de Julio Ramos Lira. Es una obra muy propia de lo que hacía él y de lo que pasó con estos edificios de departamentos de esquina también. Por ejemplo, en Freire con Tucapela hay un edificio muy similar de Cericitinoco. Hay varias obras muy, muy similares de cuatro o cinco pisos. Ahora, pequeños no creo que sean porque fíjate en el letrero de arriendo de equipo. Es que si seguimos la línea, claro. Contempla todo este lado. Entonces, por lo menos todo esto me imagino en el mismo departamento. Y ojo, también los balcones. Cómo aparece el balcón, cómo aparece la marquesina y el primer piso comercial. O sea, empieza a reformularse Calle Barros Arana, Calle Lin, Coyán. También aparece el edificio de la derecha que también es de los años 60. Ahora, me parece que este mismo baldoso no está acá o sí? También está. Está? Ah, por la luz nos alcanza a ver. Y la caja escala está por el otro lado, por el interior, que es totalmente acristalada. Pero me gusta mucho cómo está configurado, por ejemplo, esta ala del edificio, ese corte aquí y después que siga hacia acá. Ah, sí. Como que están pegaditos. Está pegado. Bueno, y parte un poco también de esa como dinámica de composiciones de los años 60. Y también, por supuesto, la esquina liberada. Fíjense cómo se libera la esquina. Es igual importante un peso visual que se regula un poquito de no haber algo tan pesado, ¿no? Se libera la esquina. Ahora, estos edificios o estos departamentos son bastante caros porque estamos en pleno centro de Concepción. Pero, claro, también hay muchas personas que les juegan contra porque por los ruidos, por el movimiento, estamos hablando del corazón también de la ciudad. De la ciudad de Concepción. Sí, eso yo lo he escuchado. Mucha gente ha comentado eso del tema de la contaminación acústica en el centro. O sea, yo la vivo diario en la remodelación Paikabí, de hecho. Bocinazo, ¿eh? Bocinazo, tremendo. Sí, acá, bueno, no solo eso, las mismas personas. O sea, es el tránsito recurrente de peatones todo el tiempo. Por acá, uh. Oh, la iglesia. Lincoyán, llegando a Maipú, el edificio de la, bueno, la parroquia San José. Es un edificio compuesto. Tenemos esta base del Salón de Actos donde trabajó el arquitecto Osvaldo Cáceres y ya el edificio de la Raín y Riesco del templo en particular. Planta cuadrada con todos los triángulos, ángulos y esa cubierta espectacular, ¿cierto? Que llama muchísimo la atención por el elemento central. Lástima que no se pueda ver cotidianamente, digamos. No. Desde Lincoyán a Maipú tú ves algo así como esto. O sea, tiene una idea más o menos, pero si lo ves desde las alturas. Ahora, yo debo decir que no pertenece a calle Lincoyán, pero este edificio del Colegio Sagrado Corazón a mí me encanta. Es precioso. Yo tuve la posibilidad de entrar una vez y hay que pensar que era toda la manzana. Sí. Toda la manzana que después se subdividió y sigue por Lincoyán, de hecho, con su curva. Me encanta. El templo, ¿cierto? La capilla, que es una capilla gigante que está en el corazón de la manzana y también hace un buen, digámoslo así, un contrapuesto entre esa modernidad de los años 40 versus esta modernidad de los 60, modernidad religiosa con un edificio de hormigón armado notable con esos juegos triangulares, pliegues. Es como una especie de origami también el edificio. Sí, sí, sí. Da la sensación, este techito de pronto me recuerda a mí como a los techitos japoneses, por ejemplo. Sí. Bueno, y también tiene un edificio que le hace, los mismos arquitectos trabajaron en Los Ángeles en la capilla del Liceo Alemán del Verbo Divino que está frente a la Plaza Pinto que también tiene un elemento triangular que sobresale que realmente lo tanto. y esta, bueno, digamos, también obedece a cuántas cuadras de diferencia hay por lo menos cinco o seis cuadras de un sector donde hay una iglesia, después viene otra, después tenemos la catedral, tal vez en esa época era una señal. Era la parte, bueno, así es como se ordenó la concepción fundacional, cuando llega la mocha, o sea, la manzana de la catedral y las otras manzanas de otras órdenes. Entonces, los capuchinos quedaron en una manzana, los mercedarios en otra, San Agustín en otra y así van apareciendo diferentes órdenes a lo largo de Concepción. Bueno, a caminar mirando hacia arriba entonces. Y caminar con Luisa, ¿viene pronto una caminata? Viene pronto una caminata, vamos a estar avisando, quizás sean tres semanas, un mes, arquitectura religiosa va a ser el tema, la idea es poder conocer al máximo nuestra ciudad, así que estar atentos nomás a las redes sociales. Por supuesto, y ya me imagino de vuelta con todo en clases a partir de esta semana. A partir de esta semana, en 20 minutos, ya nos vemos con mis alumnas. ¡Chuta! ¿Alcanza a llegar? Sí, por supuesto que sí, empezamos con el curso de historia también, un saludo muy grande a mi mamá que nos está sintiendo muy bien en este momento, un poco enfermita. Y también un saludo muy especial a todos los trabajadores de universidades estatales honorarios, que hay que seguir adelante nomás con reivindicar los derechos. Por supuesto que sí, Luis, el nombre de tu mamá, si nos quieres contar. Cristina, salvo. Cristina, un abrazo grande para ti, recupérate pronto y gracias por, mira, tremendo hijo, oye, que criaste Cristina y que nos viene a acompañar siempre de la audiencia de Matinal Nuestra Casa, ahora le va a ir a hablar a la audiencia de su sala de clases. Éxito entonces para este nuevo año académico. Muchas gracias chiquillos y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Y ustedes también, por supuesto, como siempre, invitarlos a que se queden con nosotros.